Reciban un cordial saludo, les quiero presentar hoy una finca que estoy vendiendo que tiene 11 hectáreas. Es una finca ubicada en el departamento de Casanare, esto es al oriente de Colombia. Exactamente está aquí a unos 3-4 minutos del área urbana del municipio de Paz de Ariporo. ¿Qué le ofrece esta finca a quien la compre? Le ofrece primero que todo unas instalaciones de vivienda donde ustedes van a poder vivir muy cómodamente con su familia. Es una vivienda amplia, a cuatro aguas, que en total tiene cuatro habitaciones, dos baños, dos cocinas, servicio de luz, servicio de acueducto, colinda con el río. También hay un río por allí al fondo y colinda. Miren la casa, les muestro más por acá. Estas son las instalaciones de la casa. Recuerden muy bien, cuatro habitaciones, dos baños, dos cocinas, observen por allí. Así allí está también. Ahí está. Miren por acá, miren por acá. Esto es muy bonito. Bueno, aparte de la casa, ¿qué más les ofrece entonces? Les ofrece un área para que ustedes cultiven sus alimentos. De hecho, allí hay plátano, hay maíz, hay yuca. Observen allí. Y hay múltiples potreros para que ustedes puedan tener sus ganaderías, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué le ofrecen? Entonces, esta finca está ubicada por lo menos a una hora, veinte minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Sobre la vía nacional, vea, allá queda la vía nacional, colinda en un buen tramo. Ahí está, el área de cultivo. Observen. Ahí está, donde ustedes pueden cultivar. Y ahí, a escasos metros, pasa el río. No sé si pueda mostrarles allí el río. Es un río que no es muy grande. Es un río, pues, relativamente como pequeño, digamos así. Ahí pasa el río. Aquí al pie de esto, pasa el río. Ahí está, señores. Entonces, ¿a quién le interese esa finca de 11 hectáreas? Tiene un costo de 450 millones de pesos. Señores, se le recibe únicamente efectivo porque su propietario reside en otra parte del país. Entonces, perdón, reside en otro país. Entonces, él necesita ese dinero. Para que lo tengan en cuenta, para que no me van a llamar diciéndome, Carlos, que le reciba un carro, que le reciba una casa, que le reciba no sé qué más. No, se vende a plata porque se necesita. Entonces, ahí la tienen, señores, a su entera disposición. Mi número para ser ahí en pantalla. También no olviden compartir el video. Señores, es muy importante que compartan el video porque pueden ayudar a que esa persona que está buscando la finca la encuentre. Mire el video y diga, caramba, esa es la finca que yo necesito. También, muchas gracias a aquellos que dan su buen comentario, dejan su buen me gusta. Y sobre todo, sigan este canal, sigan esta página. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a poder ver muchas fincas que salen en venta. Hasta una próxima oportunidad.